Platíquenos, ¿les robaron el monumento de Emiliano Zapata? Pues sí, son todos los maleantes que hay por aquí a los alrededores. Son gente que es puros chavos, chavos que se dedican a andar sobreviviendo de lo poquito, lo mucho que agarran por aquí a los alrededores. Oiga, ¿cuánto tenía este monumento aquí? Tenía ya como unos 40 años. ¿Estaba fabricado de? De bronce. ¿Era bronce? Sí, puro bronce. Ahí está donde lo estuvieron cegando con la cegueta. ¿Y estos se dieron cuenta hoy en la mañana? No, desde el jueves, ayer. ¿Por eso ayer jueves en la mañana se dieron cuenta? Sí, pues ahorita más bien no lo reportamos ayer, hasta hoy vamos a ver qué. ¿Van a poner denuncias en el Ministerio Público? Sí, van a poner denuncias en el Ministerio Público también. ¿Cuánto medía, don? Dos y media como, fue que como un metro, uno veinte por ahí, más o menos. ¿Y entonces nunca se la habían robado hasta el de eso? No, pues la, no nunca, pues. Y luego la ambición del bronce, pues fue la que hizo que se lo llevaran. Ay, cuánto tiempo durarían ahí mochándolo, porque con pura cegueta está durando. Y luego estoy viendo que se pueden brincar rápido, ¿no? No, es que ahí están las puertas, como aquí no hay velador. Ah, pues está bien. Aquí no hay velador, vamos a hablar con la presidenta, el secretario de la presidencia, a ver qué, porque los comisarios tienen algunas inquietudes también de los problemas que existen en el medio rural, como hoy en el crucero de Tenería, pues ha habido muchos problemas. Quitan las camionetas a las gentes, quitan las motos, los asaltan. Hay varios problemas y ahorita como esta administración, pues va entrando, apenas se empieza a dar cuenta cuáles son los problemas y nosotros les vamos a hacer notar los problemas que están existiendo aquí con nosotros, los campesinos. Muy bien, oiga, déme su nombre completo y... Yo soy Alberto Alvarado, presidente de la Confederación Nacional Campesina. De aquí de Celaya. De aquí de Celaya, sí.